hola que tal amigos Jersey los saluda y en este vídeo les voy a explicar un embudo de ventas el más orgánico que puedes tener totalmente gratis para que puedas conseguir seguidores bien sea en OnlyFans, Fansly o cualquier plataforma que estés utilizando bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta es saber si vas a utilizar tu imagen pública es decir vas a mostrar el rostro en tus redes sociales o no dependiendo de si vas a mostrar el rostro o no se te va a efectuar alguna estrategia la puedes modificar a tu gusto en este caso vamos a hacerla como si la modelo si va a utilizar su rostro ya que tiene mejores beneficios ok teniendo esto en cuenta lo primero que tenemos que hacer o tener principalmente son redes sociales en este caso sería instagram, tiktok, twitter y obviamente alguna red aparte puede ser Reddit pero es un poco más complicada para este vídeo en específico va a ser algo fácil o básico para los modelos que estén empezando así que no vamos a quedar solamente con instagram twitter y tiktok teniendo esto en cuenta vamos a armar un link trick si no saben que es un link trick en mi canal de youtube hay un vídeo donde explico cómo crearse un link trick para que puedas organizar todas tus redes sociales en un mismo enlace que puedas colocar posteriormente en instagram ok teniendo el primer paso que es el link trick igualmente voy a dejar el vídeo por aquí en la pantalla superior para que puedan verlo y una vez hecho vienen de nuevo el vídeo para que puedan continuar con los pasos ok el primer paso sería lógicamente tener armado el link trick donde por orden sería el only fan sería lo principal tienes que ponerle un dato o algo que sea llamativo luego le pones el instagram por último le pones el twitter y el tiktok lo dejas también de último puede ser o antes del twitter para que puedan ver este o sea puedan verte cuerpo completo por así decirlo y posteriormente vayan al twitter porque la mayormente la gente piensa que en twitter van a ver contenido gratis entonces si lo direcciona directamente a twitter obviamente no va a querer ir a only fans obviamente en twitter no va a subir nada explícito pero para que tenga un mejor orden diría que dejes twitter de último ok como funcionaría este embudo de seguidores a sony fans o cualquier red que uses bueno lo primero tenía que hacer es contenido en tiktok lógicamente puedes empezar por hacer los tren que están normalmente en tendencia algunos duetos pueden hacer reacciones de otros vídeos que tengan el millón de vista para arriba para que tengan un enganche de estos vídeos puedes hacer bailes puedes hacer incluso puedes preguntar a la experiencia y contestar en la en las cajas de respuesta y ha servido contestando para que sea como que una historia y la gente vaya entrando y le de curiosidad o sea cuál es la primera historia segunda respuesta y tal lo otro que puedes hacer en tiktok para enganchar obviamente son los likes pero para hacer likes tienes que tener una cantidad sin mal recuerdo mínima de mil seguidores y bueno si no contas con esto porque están empezando lógicamente te recomendaría que hagas esto los vídeos en tendencia bailes este retos o sea hoy lógicamente no todo puede ser sexualizado sino que te convendría que hagas contenido variado bien sea tipo comedia bien sea sensual erótico en retos anécdotas cualquier cosa de storytelling para que las personas no simplemente te vean como que hay un contenido explícito o solamente se está vendiendo no sino para que crees tu comunidad una vez en tiktok lo siguiente sería que mandes la gente de tiktok a tu instagram porque en tiktok nos puedes colocar el link entonces la idea sería de que vincule tu instagram con tu tiktok para que en de cada 5 o 10 vídeos lances una indirecta en cualquier vídeo diciendo como que ya vieron mi contenido o ya vieron el link que dejé en mi perfil de instagram entonces la gente por curiosidad te va a seguir en instagram y va a ver este link que tú tienes ahí lógicamente va a ser el link que hicimos al principio entonces lógicamente el curioso que vea contenido exclusivo o only fans va a irse directamente al only fans cualquier persona que te tenga morbo o cualquier interesado una vez como dije en tiktok lo redireccionas a instagram y en instagram ellos van a ver bien sea el link o bien pueden escribirte al interno para comprarte contenido particular cualquier otro método de pago y no solamente te enfoques en vender en la plataforma sino que puedes vender ya sea recibiendo por paypal western junior hay muchas opciones muchas billeteras que puedes usar para cobrar y vender tu contenido ya entonces esta sería la segunda etapa del embudo por así decirlo ya que de tiktok van a tu instagram en instagram tienes que subir contenido frecuentemente para que no sea un perfil apagado lógicamente en instagram también tienes que hacer lo que son cajas de preguntas para que interactúes con tu público y por último obviamente en only fans para que lo tengas que vincular o tenga una relación con el instagram tienes que hacer promociones ocasionales es decir los primeros 20 que se suscriban al only fans van a tener un video especial particular o personalizado esto para que incentiva a tus usuarios a que se suscriban y no sean simplemente el compra y vender sino para que haya una confianza con tus seguidores y bueno esto sería el básico o el embudo de venta más básico que puedo explicarte para que puedas conseguir tus primeros seguidores orgánicos en only fans o cualquier red social o plataforma que uses para vender contenido incluso por telegram y bueno eso sería todo si te gustó el video no olvides suscribirte darle a like y activar la campanita para estar al tanto de todos los videos ya saben que mi nombre es Gelsis hasta la próxima Gelsis hasta la próxima